En el vasto y misterioso lienzo del cosmos, existe un fenómeno cósmico que desafía la imaginación y desencadena el poder del universo. Una explosión estelar que ilumina el espacio con una intensidad inigualable, una danza de energía que trasciende los límites de lo concebible. Bienvenidos a un viaje cósmico que les llevará a través de la noche de los tiempos y a los confines del espacio. Hoy nos adentramos en el asombroso mundo de las supernovas. En este épico recorrido, seremos testigos de explosiones estelares que rivalizan con la creación misma de estrellas y planetas. Acompáñennos en esta emocionante gravedad, donde les revelaremos los secretos de las fuerzas más titánicas del universo. Prepárense para un espectáculo de dimensiones cósmicas. Esto es Supernovas, el estallido del universo. Comencemos esta aventura cósmica. ¡Gracias! 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 Una supernova es, en esencia, una explosión estelar de una magnitud extraordinaria. Sucede en la etapa final de la vida de una estrella masiva, y es un evento que deja una marca indeleble en el cosmos. Durante esta colosal explosión, la estrella libera una cantidad inimaginable de energía en forma de luz y elementos subatómicos. De hecho, las supernovas pueden brillar con una intensidad temporalmente comparable, incluso superior a la luz de una galaxia entera. Pero estas explosiones no son solo espectáculo. Son cruciales para la formación de elementos pesados en el universo, y tienen un impacto profundo en la evolución y distribución de la materia en el cosmos. Además, lo que queda tras una supernova es igual de asombroso, dependiendo de la masa de la estrella original, puede dejar remanentes estelares impresionantes, como estrellas de neutrones o agujeros negros, que son objetos misteriosos y poderosos. Las supernovas, en su espectáculo explosivo y su legado estelar, son fenómenos astronómicos cruciales que nos ayudan a entender el universo y su evolución. Ahora, adentrémonos en la naturaleza misma de una supernova. Las supernovas son, sin lugar a dudas, explosiones estelares cataclísmicas que marcan el final de la vida de una estrella masiva. Estas explosiones liberan una cantidad impresionante de energía en forma de luz y otros elementos subatómicos. Según el eminente astrónomo filipenco, durante una supernova, una estrella puede irradiar más energía que toda una galaxia. Las supernovas se dividen en dos categorías principales, las tipo 1 y las tipo 2, cada una con sus propias características espectrales únicas. Las tipo 2 involucran la colisión de capas de hidrógeno y helio, mientras que las tipo 1 generalmente se asocian con enanas blancas que acumulan material de una estrella compañera. En resumen, las supernovas son fenómenos cósmicos extraordinarios que desencadenan una danza de energía y materia en el universo, proporcionándonos claves fundamentales para comprender nuestro lugar en el cosmos. Vamos a adentrarnos más en los tipos de supernovas. Las supernovas tipo 1 se destacan por su particularidad, la ausencia de líneas espectrales del hidrógeno en sus espectros. ¿Qué significa esto? Bueno, es un indicativo clave de su origen. Estas explosiones estelares están íntimamente relacionadas con las enanas blancas, que son remanentes de estrellas que han agotado todo su combustible nuclear. Pero aquí está la intrigante parte. Estas enanas blancas pueden acumular material de una estrella compañera, y cuando alcanzan una masa crítica, aproximadamente 1.4 veces la masa del Sol, algo extraordinario sucede. Se desencadena una explosión cataclísmica, una supernova tipo 1 que libera una cantidad asombrosa de energía en el cosmos. Por otro lado, las supernovas tipo 2 nos presentan un escenario completamente diferente. En contraste con las tipo 1, estas supernovas exhiben líneas espectrales de hidrógeno en sus espectros. La razón detrás de esto, están ligadas al colapso gravitacional de estrellas masivas, aquellas con al menos 8 veces la masa del Sol. Este proceso de colapso resulta en una explosión cataclísmica, que libera una cantidad verdaderamente impresionante de energía, iluminando el espacio con su esplendor. En resumen, las supernovas tipo 1 y tipo 2, son dos caras diferentes de la misma moneda. Dos espectáculos impresionantes, que nos recuerdan la inmensidad y la diversidad de nuestro universo. ¡Gracias! 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 Estas supernovas tipo 2 están vinculadas al colapso de las estrellas masivas que han agotado su combustible nuclear! ¡Gracias! Imagina una estrella y en su agonía final se convierte en una espectacular bomba estelar. Pero, como podría afectarnos este supernova cese la distancia, las supernovas cercanas podrían aumentar la radiación cósmica que llega a la Tierra, lo que podría tener efectos menores en nuestra atmósfera y la exposición a la radiación. Además, la radiación de la supernova, el interactor con la inósfera terrestre podría afectar nuestras comunicaciones de radio y sistemas de navegación. Esto no pasa desapercibido por la comunidad científica global. Estrónomos y observatorios de todo el mundo se sentarían sus esfuerzos en estudiar esta supernova única. Investigadores ansiosos por capturar datos cruciales para comprender mejor las características y consecuencias de este evento cósmico. Aunque las supernovas son eventos impresionantes, sus efectos directos a la Tierra son limitados debido a las varias distancias del espacio internacional. Sin embargo, en una situación hipotética como esta, la comunidad científica se uniría para aprovechar la oportunidad de estudiar de cerca una supernova en nuestra propia galaxia. Se implementarían telescopios y observatorios de última generación para registrar y analizar la luz y ese espectro de la supernova proporcionada información invaluable sobre estos eventos esterares. En resumen, una supernova en la Vía Láctea es un escenario hipotético que nos invitaría a explorar lo desconocido, a comprender los misterios del cosmos y a unirnos como comunidad científica para aprender más sobre el universo que habitamos. En resumen, una supernova en la Vía Láctea. Gracias por ver el video. Gracias por unirse a nosotros en este viaje al corazón de la supernova en la Vía Láctea. Gracias por ver el video.